Hola chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como yo siempre digo, a ver en qué momento nos están viendo, estamos muy contentos aquí porque tenemos una grandísima invitada, ella se llama Mariana Espina, hola, mucho gusto, bienvenida Mariana, y ella es una terapeuta angelical y pues nos viene a platicar todo acerca de los ángeles, Mariana, cuéntanos desde el principio, ¿cómo empezaste con esto? ¿Es un don? ¿Cómo empezaste con ello? Sí, bueno, sí, evidentemente, te comentaba hace un momento, ¿no? Yo desde chica percibo y tengo mis canales abiertos y recibo información, es algo que ya viene de fábrica, pero pues no es algo que en algún punto de mi vida pensaba que yo iba a ser tan abierto y compartido, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta de ese, de ese canal que tenías abierto? Pues es que, es que desde que estoy chica yo veo, yo pensaba que todos, ¿no? Cuando estaba chica me decían que era una niña muy miedosa porque yo sentía de pronto las energías o sentía las cosas que estaban y de pronto era como el tengo miedo, no quiero dormir con la luz apagada, no quiero dormir sola, pero de pronto me decían más que era yo como de chica, que era mi imaginación, ¿no? Y mucho tiempo lo tuve bloqueado y como a partir de los 15 se desbloqueó y pues empecé a darme cuenta que yo percibía y recibía cosas que no todos los demás hacían, ¿no? Pero era algo que yo no compartía con toda la gente porque a veces la gente no lo entiende. Entonces esto nada más lo sabía más mi familia, mis amigos cercanos, porque de pronto pues tampoco sabía cómo manejarlo, entonces estaba como entendiendo qué era, qué hacer con esto. Yo estudio una carrera normal, yo estudié educación especial, hice una maestría en psicología, trabajaba en una escuela y esto yo, este poder entregar un mensaje o dar sanación a través de las manos, yo lo hacía con mis familiares o con mis amigos cercanos, no como algo formal, ¿no? Hasta que los ángeles dijeron que ya era momento de compartirlo. Mira qué bonito. Y tu primera revelación, ¿cómo fue? O sea, los ves físicamente, ¿cómo fue? Es, es, los canales han, se han ido abriendo más y ahora sí puedo verlos y sí tengo la evidencia. En algún punto al principio lo que veía eran como las almas de las personas y después, y los ángeles eran más como en sensibilidad, en sentir y en, y en escuchar la información hasta que tengo un encuentro ya muy fuerte. De hecho yo, yo le decía a mi familia como, ¿qué hacen cuando la voz de su cabeza les dice, no? Para, frena, ve aquí, hace esto, lo otro, ¿no? Entonces cuando me voy dando cuenta que no todos se escuchan así, empiezo a investigar y entender qué está pasando hasta que en un sueño ellos ya se me presentan y me dicen, bueno, vamos a prepararte y vas a trabajar con nosotros y a partir de eso que yo empiezo a prepararme y en mi formación, sí ahora yo logro verlos. Mi canal está aún más abierto porque mi canal es la evidencia también, ¿no? Y sí, verlos, sentirlos, escucharlos, es como el contacto con ellos llega por muchos medios, no solo la evidencia, ¿no? Es algo que todos podemos. Yo, yo, como hago mucho hincapié en los talleres que hago con la gente, todos podemos tener acceso a Los Ángeles, cada quien al nivel que tengas tus canales abiertos y a tu, a tu grado de sensibilidad, pero es algo que todos podemos hacer. Se puede desarrollar. Claro, y porque Los Ángeles están para guiarnos a todos, es un regalo de Dios. Y es uno para cada quien. Un ángel guardián, puedes tener al menos uno, puedes tener dos, tres, más los arcángeles que te asisten. Y bueno, como les decía, esto es un regalo de la divinidad para los hombres. Entonces sería como un poco egoísta que solo algunos cuantos pudiéramos recibir esta guía. Todos podemos recibir la guía de nuestros ángeles. O sea, y en este caso, por ejemplo, tú dices ángeles, pero ¿también son los arcángeles que ves? Es que los ángeles, porque así se dice, pero bueno, ángeles, arcángeles, hay como ciertas jerarquías entre los ángeles, pero es como lo englobamos en la palabra ángeles, que son seres de luz que nos guían. ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuáles son? ¿O hay algunos que son más importantes? ¿Hay algunos que hablan más o dan más estos mensajes? Yo creo que es que a veces nosotros como humanos nos clavamos mucho en vender clasificaciones. Yo sí trabajo mucho con la gente que el contacto con los ángeles no es tan cerebral, es intuitivo, ¿no? Es una cuestión de sentirse y no de clavarte si le estás hablando a qué categoría, a qué jerarquía, a qué. Si hay que, de pronto sirve conocerlos, claro, y saber a quién le puedes pedir qué cosa, pero si estás en un momento de necesidad, en un momento de crisis y no te acuerdas, ¿a quién le pedí a qué? Eso no importa. Ellos no tienen el ego humano, es decir, si no dices mi nombre. No, de pronto. Sí, pero es muy cierto, o sea, yo me voy con el más importante, ¿no? No, o sea, ángeles son ángeles. Y tú puedes cerrar tus ojos, el respeto en que lo necesites, por favor, ángeles, ayúdenme, necesito calmarme, necesito encontrar tal cosa, necesito una respuesta rápida para aquí, o sea, cualquier cosa que tú quieras pedir, eso también me gusta explicarlo. Para un ángel no hay un favor muy chiquitito o un favor muy grande, es como, ¿con qué te puedo hacer feliz? ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Qué necesitas para estar bien? Y esa es básicamente la premisa. Mariana, a veces hay personas, bueno, dicen que a veces se pueden como que apersonar, ¿no? O sea, no ellos en sí mismos, sino a través de una persona, o a través a veces de una cosa, o a través de un animal. Esto es cierto, o sea, sí podemos sentir que alguien o algo te ayudó, y sabes que es algo divino. Ah, claro, por supuesto, porque los ángeles... Pues en una frase que lees, no llega a lo que necesitabas en todos los mensajes. Es exactamente la manera en que se comunican con nosotros, ¿no? Puede ser que vas en la radio, vas escuchando, vas manejando, perdón, vas escuchando la radio y no estás prestando atención, pero de pronto estás pensando en aquel problema, en aquella situación que te está pasando, y algo te hace prestar atención a la canción que está en cuenta. Y de pronto la canción dice, todo va a estar bien, ¿no? Y en ese momento sientes las palabras que necesitaste. Esos son tus ángeles hablando contigo, y eso es cuando yo les decía, es que todos podemos, si sabemos qué medios usan para comunicarse, todos podemos. Vas corriendo, a mí me gusta correr en las mañanas, no lo he hecho recientemente. Y de pronto te encuentras una pluma corriendo, pero es una pluma de pájaro, me decía una persona, pero es negra, no la levanté, porque negra no creo que sea el ángel, ¿no? Una pluma, una pluma, es una señal de ángel también, ¿no? Y es un, también cuando tú levantas la pluma, lo primero que venga, o como estoy contigo, o se va a resolver, o tal cosa, y ahí está. De hecho se comunican hasta en las mariposas, en los colibrís, en seres que son espirituales. Y sí puede pasar esto que tú comentabas, que de pronto estés platicando con una amiga, o a veces pasas tener cosas como tan chistosas, que yo digo que son diocidencias, como estás esperando la consulta y se arma la plática con alguien que no conoces, y esa persona te dice justo lo que necesitabas de escuchar. Eso es a través de la guía de los ángeles. Sus ángeles y tus ángeles interactuaron para que tú puedas recibir. ¿De qué has sido testigo así de algo muy grande, que ha sido una solución, o que se le ha pedido a los ángeles y se ha manifestado? Dime así un, un sensación de que, ¿de cuáles no vas a decir? A mí me encanta ya dedicarme a esto de lleno, y es mi vida, y lo haré hasta que esté chichí, ¿verdad? Porque la magia la ves todos los días, pero ahorita, es que pienso en tantos regalos de magia que los ángeles me han permitido conocer, pero tal vez pienso en estos regalos mágicos que he presenciado de gente que no podía embarazarse. Tengo unos amigos que amo con todo mi corazón, que pues pasaron muchos problemas y muchos problemas, incluso tuvieron una pérdida y nada y nada, y empezamos a trabajar con los ángeles, con Gabriel en específico, y ellos tienen a su bebé ahora, ¿no? Y he hecho como historias de esas he visto muchas, por decirte una de tantas cosas, ¿no? Ahora, normalmente, o sea, me imagino que tú te pones a meditar o algo para poder recibir un mensaje, o cómo, o sea, ¿cómo se hace? Sí, es una canalización, es importante entrar en un estado de meditación y pedir entonces permiso para recibir el mensaje, aunque a veces también pasa sin estar en un estado meditación. O sea, por ejemplo, estamos platicando, viene un ángel y te dice algún mensaje que nos queda dar a nosotros, por ejemplo. Es una información que llega, que te llega, como debes necesitar cosa o debes sugerir, debes aconsejarle, y a veces es como algo muy natural, y a veces no es propiamente un mensaje con frase, pero ellos me hacen sentir en el cuerpo como su presencia, como continúa diciendo eso, o insiste un poco más por ahí, ¿no? Esto está dentro del lado de la metafísica, dentro del lado religioso, porque pedirle a los ángeles, pero si le puedes pedir a Dios, entra dentro de también toda una disyuntiva en esto, ¿no? Hay mucha gente que practica una religión que a veces se conflictúa porque llegan a la consulta y dicen, no, yo soy cristiano, yo soy católico. Los ángeles no pertenecen a una religión, es una cuestión espiritual, es una cuestión de conectarte tú con la divinidad. O sea, puedes hablar directamente con la divinidad con Dios, como le llames, claro, claro, puedes hacerlo. La función de los ángeles un poco sí también es ayudarte a esa comunicación, ayudarte a recibir. La palabra ángel significa mensajero de la luz, y esa luz es la divinidad, entonces lo que hacen los ángeles es ayudarte y entregarte los mensajes que la divinidad tiene para ti, de una forma que sea cercana, amorosa, que puedas comprender. Y ahorita, por ejemplo, dijiste que estuviste trabajando con tus amigos, con Gabriel, ¿por qué con Gabriel? ¿Hay ángeles dedicados a... Específicos para ciertas cosas. Las cuestiones de maternidad, de paternidad, son de las virtudes que se le atribuye al arcángel Gabriel, que es el que se conoce como haber entregado la noticia de que María iba a ser una mamá. Ah, es decir, por ejemplo, si cuando tienes problemas, a lo mejor de pareja, hay cierto ángel, a lo mejor económico, o de social. Claro. Y hay como algún arcángel que puedes trabajar la protección, que es Miguel Arcángel, la prosperidad con Uriel o con Ariel, la sanación con Rafael. Es importante conocerlos, más yo digo, no es como indispensable para poder hacer contacto. O sea, es importante para que sepas a quién acudir. Claro. Pero si en algún momento tú no lo sabes, tú que estás escuchando el programa y que todavía no tienes toda esta información, solo pide ayuda. No importa a quién, tú pides ayuda a los ángeles, yo estoy segura que te van a ayudar. ¿Ya viste cómo te ves? Sí. ¿Cómo te ves? Ah, bueno. Y ya está. ¿No la ves con ustedes? ¿Cómo nos vemos todos? ¿A qué teléfono? O sea, qué casualidad. ¿Cómo pueden conectar las personas o tu fanpage por si quieren tener un contacto contigo? Maravilloso. Tengo una página en Facebook, Mariana Espitia, tengo un canal de YouTube, Mariana Espitia, todos los lunes subo un mensaje de Los Ángeles para la semana, también subo meditaciones ahí. Y ahí en la página de Facebook, Mariana Espitia, están mis datos si quieres hacer alguna cita. Doy citas a distancia también, también trabajo por Skype, he trabajado con mucha gente en México, fuera de México también. Entonces, pues, estoy a sus órdenes para poder entregar los mensajes de Los Ángeles. Mariana, pues, te agradecemos muchísimo. Muchísimos. Y te pedimos si podrías venir en otra ocasión a otro programa para seguir adentrarnos más en el mundo de Los Ángeles. Claro que sí, con mucho gusto. Mil, mil gracias por haber estado con nosotros. Y, pues, nos vemos pronto, chicos. Recuerden, esto es Cuarto Piso. Bye. Nos saludamos. Gracias. Gracias.